Andrés, buenas tardes. Muy buenas tardes, querida Marta Olivia, a tus órdenes. Abogado, la Suprema Corte de Justicia tiene competencia o no para resolver contradicciones de criterios entre el Tribunal Electoral y esta? Es decir, esta es la polémica de las últimas horas. Debe o no debe entrar y debe no entrar primero en lo legal, en lo jurídico, en lo constitucional, pero también ahí hay una mancha fuerte en el ámbito político, pero deshablamos después. ¿Puede o no puede? En principio sí, por ser el máximo tribunal de constitucionalidad, tiene autoridad para resolver contradicciones de criterios. Aclaro, la Suprema Corte no tiene competencia en materia electoral, pero de acuerdo con la jurisprudencia y con la ley, si están el tribunal sosteniendo una interpretación respecto de un precepto constitucional, sea o no sea de materia electoral, es una disposición constitucional y la Corte sostiene otro o el Poder Judicial sostiene otro. Entonces la Corte debe interpretar y decir este es el criterio de interpretación correcta de la Constitución. Ahora bien, se tienen que cubrir ciertos requisitos, tienen que existir ciertos elementos que desde mi punto de vista no suceden en el presente caso y afortunadamente hace unas horas ya hubo una declaración del propio ministro al que le cayó el asunto que dijo no vamos a resolver esto antes de que resuelva la Sala Superior, sino será después porque el propio trámite y el estudio de este asunto requiere tiempo que no podríamos obviar y no podríamos resolver este asunto de tal manera que su resolución afectara la sentencia que está a punto de emitir la Sala Superior. Y para no confundir más al auditorio, yo les diría que si recuerdan el INE resolvió el día viernes por mayoría de votos la asignación de diputados plurinominales en la cual Morena, junto con los partidos que se coalivó para la elección, que ahora esa coalición ya no existe, puede juntar en un momento dado la mayoría calificada de dos terceras partes de la Cámara de Diputados, esto es más de 334 votos y si el INE le asignó conforme a la ley y a la Constitución 364 votos. Esto se hizo aplicando el artículo 54 que explica de la Constitución, que explica cuáles son las reglas para asignar diputados plurinominales. Sin embargo, el propio viernes el PAN, representado por Marco Cortés, promovió ante la Suprema Corte una supuesta contradicción de criterios porque en 1998, imagínense ustedes, habría la Corte emitido una jurisprudencia en la ponencia de la entonces ministra Olga Sánchez Cordero, en la cual decía que las disposiciones en materia de representación tenían que interpretarse en un sentido amplio procurando la mayor pluralidad. Sin embargo, esta sentencia la emitió esta jurisprudencia derivada de una sentencia, la emitió la Suprema Corte porque en ese año el gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, que todos recordarán, quería reformar la Constitución de Quintana Roo de tal manera que el partido que no obtuviera la mitad más uno de las curules del Congreso, le fueran obsequiadas o asignadas el número de curules suficientes para que alcanzara esa mayoría calificada. Esto es curules regaladas, porque esto se hacía antes a nivel federal, se eliminó en la reforma de 1996 y en el 98 el Congreso de Quintana Roo, obediente de su gobernador, intenta hacer esta interpretación y obviamente entra, siendo Andrés Manuel presidente del PRD, se promueve una acción de inconstitucionalidad y la Corte resuelve, no, espérate, no puedes tú resolver eso, alegándome que por ser un Estado libre y soberano tienes libertad de configuración cuando lo que está aquí y el espíritu de la nueva ley, de la nueva reforma constitucional es que se respeten los votos de los ciudadanos y no que le asignes, que le regales curules a alguien para que alcance la mayoría absoluta del 50% más suyo. Entonces, mañosamente acuden a este antecedente y dicen que este antecedente no es contradictorio con los antecedentes del Tribunal Electoral que ha venido resolviendo cada vez que ha asignado con base en ese artículo 54, cada vez que se han asignado diputados plurinominales desde 2009, o sea 2009, 2012, 2015, 2018 y 2021, se ha aplicado esa fórmula y ha habido impugnaciones como siempre y el Tribunal Electoral ha resuelto siempre confirmando la misma interpretación que ahora suponemos que debe hacer y que es la que ha privado durante todos estos años. Entonces, dice el PAN, esto está en contradicción porque se ha aplicado con, digamos que de acuerdo con la letra de la ley, el artículo 54, cuando esa jurisprudencia de la Corte dice que se debe aplicar en sentido amplio, pero es una interpretación mañosa porque lo que ha hecho el Tribunal es aplicar el 54 y esa jurisprudencia no tenía que ver con el artículo 54, tenía que ver con la facultad de los estados para regular su propia legislación electoral y específicamente con los artículos de la ley electoral de Quintana Roo. Entonces, es como querer, esa es una falacia justamente, es un buen ejemplo de falacia porque es querer dar apariencia de verdad a algo que no lo tiene. Obviamente, esto se presentó el viernes, nos enteramos la comunidad jurídico-electoral cuatrotera, nos enteramos de que estaban haciendo eso, que lo había admitido la ministra presidenta Piña y se lo había tornado ni más ni menos que a Juan Luis González Alcántara Carranca, que es el ministro conspirador, lo digo así, sin tapujos y se lo digo de frente, porque él fue el que ofreció la cena, la cena en su casa en diciembre, para que se reuniera Norma Piña con Alito y para que mandaran llamar a los magistrados electorales y los presionaran. Él fue el que puso la casa y es el que dice que esta reforma judicial es una venganza del presidente porque él resolvió que la Guardia Nacional no podía estar en el ejército. Es un tipo, pues, pagado de sí mismo, ¿no? Megalómano que cree que hay una reforma constitucional basada en una resolución suya y entonces, obviamente, nos despertó todas las alertas. Hoy mismo el presidente de la República tocó el tema en la mañana. Yo anoche estuve tuiteando, todos atentos, porque no vayan a ser, no vaya a ser que la Corte diga, pues, debido a la urgencia de que es un tema de interés nacional, lo resolvemos hoy y le ordenamos al tribunal que el criterio bajo el que lo debe interpretar es este. Entonces, el tribunal, si desobedece, resuelve con base en su propia jurisprudencia y entonces dirían, está desatendiendo una jurisprudencia de la Corte y la Corte lo obligaría y nos llevaría prácticamente a un golpe de Estado técnico porque sería, por medio de una sentencia, decir que no se pueden ganar las pluris que ganamos por medio de votos. Así que la situación, aquí es donde ya se está metiendo el tema político por todas estas contradicciones. Estamos hablando de González Alcántara Caranca, que ha hecho determinaciones muy inclinadas hacia la derecha, muy, muy opuestas y que es un ministro, hay que recordarlo, propuesto, propuesto por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador y que él ha reconocido, pues que se fue al lado oscuro, lo ha comentado en algún par de ocasiones. Hasta este momento, saliéndome del tema que tiene que ver con lo constitucional electoral, estas medidas que está tomando cierta parte de la Corte, Norma Piña, González Alcántara y aliados, definitivamente es quitarle la mayoría a Morena y aliados. Si hubieran seguido con eso, esa seguramente hubiera sido la intención y yo prefiero pecar de paranoico y pecar de desconfiado a decir, no hombre, no pasa nada, ya va a resolver mañana el tribunal. Los conocemos, conocemos sus alcances y de lo que son capaces, entonces había que poner a todos en alerta y entonces efectivamente hace unas horas la Corte no sesionó, decidieron irse a acompañar la marcha de jueces y magistrados y políticamente mi lectura y aclaro, esta es mi lectura nada más, pues es prácticamente tirar la toalla y decir, mejor no le vamos a entrar por ahí porque no nos alcanza y si nos atrevemos a hacer algo así, vamos a despertar al tigre, ¿no? O sea, la gente va a salir a las calles porque van a decir, bueno, ¿de qué se trata? O sea, ya te gané por las buenas y de todos modos no te dejas, ¿no? Creo que fue una rendición tácita, si me permites llamarlo así, hasta el momento, no vaya a ser que se les vaya a ocurrir cambiar de opinión, pero bueno, ya incluso hace unos momentos antes de entrar contigo me enviaron copia del acuerdo de admisión del viernes y del acuerdo de turno al ministro y lo que habrían resuelto, entonces te lo comparto enseguida, habrá que lo revise porque no lo he revisado, pero al parecer se habría conjurado la conjura hasta este momento. Y en tiempos electorales, en tiempos, esta semana es definitiva, ¿qué es lo que sigue de aquí? Estamos hoy 27, martes 27 de agosto, de aquí al primero de septiembre, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué los tiempos se están moviendo todo? Y para ir cerrando. Gracias. Muy interesante. El tribunal tiene a más tardar, a más tardar el 29 de agosto, pero lo va a resolver mañana, creo yo, para decir esta es la asignación definitiva de diputados plurinominales. Así ya queda, eso ya no lo puede cambiar la corte, ya no lo podría cambiar porque ahí sí es autoridad máxima el tribunal. La corte puede interpretar disposiciones constitucionales, pero los casos concretos los resuelve únicamente el tribunal. Entonces, una vez que resuelva eso, tienen que resolver las impugnaciones que ya están interpuestas en contra de algunos que fueron designados senadores por el INE, entre otros, Lili Tellez, por andar cobrando como reportera cuando ya era senadora. Anaya, además de no de ser o haber sido considerado prófugo de la justicia, no cumple con el requisito de residencia. Entonces, eso está impugnado ante el tribunal. Resolverá primero la asignación y luego dirá quiénes sí pueden y quiénes no pueden ser senadores y estarán tomando posesión y rindiendo protesta constitucional. Los senadores me parece que lo hacen el propio 29, o sea, antes de manera informal rinden protesta y por eso el tribunal tiene que resolver el 28 y el domingo primero de septiembre inicia la legislatura, la nueva legislatura, el nuevo periodo ordinario de sesiones y este dictamen aprobado de la reforma al Poder Judicial y los otros inmediatamente se pasan a la mesa directiva y se llama al pleno para que se discutan y se voten. Eso es lo que va a pasar en las próximas horas de los próximos días. De ahí que tener pues bien alertas todas y estar al pendiente, en este caso los abogados electorales y constitucionales que defienden la causa de Morena y aliados. Gracias abogado, gracias por estar aquí al pendiente y por atender la llamada. A ti Marta, gracias a ti por informar, que tengas buena tarde. Gracias, muy buenas tardes.